Vamos a dialogar con los representantes de los diferentes mercados para que nos manifiesten, pues, Pedro, lo que hoy están aquí nuevamente. Sí, no, buenos días. No, pues aquí estamos tomando la alcaldía municipal porque hemos luchado mucho en las calles y muchas instituciones nos han dicho que el problema está aquí, entonces estamos aquí para ver qué solución es el alcalde y esta es una toma indefinida en esta alcaldía municipal. Aquí vamos a estar, si estamos un mes, aquí vamos a estar. Si él nos arregla el problema rápido, vamos a levantar. Es una toma que no es de horas. No, no es de 12 horas, aquí es una toma indefinida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos luchado en las calles y la problemática está aquí en la alcaldía municipal. Entonces, ahora vamos contra el alcalde, porque el alcalde fue que dio las ordenanzas y dio esa concesión sin conectar con el pueblo. ¿Qué están aquí hoy? Aquí están todos los mercados nuevos, terminal municipal y ya más luego viene a los usuarios porque ya me están llamando a los usuarios que traen los usuarios. ¿Tienes un solo objetivo? Un solo objetivo aquí en la alcaldía municipal. Es una toma indefinida y que, como le digo, aquí nosotros queremos que la alcaldía nos den el problema. Porque él fue el que dio este problema y él tiene que funcionar. El de la gran terminante pacífico que le dio la concesión a un empresario. que tenía que ser procesado por los mercaderes los patronarios apulante poner los transportistas taxistas todo pero él no sólo le dijeron entre los dos de ellos y es de una injusticia que ha hecho un abuso de autoridad que ha hecho el señor alcalde de justos por los regidores tanto como los presentes tanto como los pasados y recientes ya vamos a investigar que dejaron los pasados que dieron que fijaron esa ordenanza también porque lo vamos a llamar las autoridades que hicieron abuso de autoridad dados cerrados también mercados nuevos terras terminamos y para cerrar tanto las combateras pueden haberle que el proyecto nació también está cerrado al de que nosotros pedimos que la corporación que esté aquí presente para que lo arriba y hay tiempo y hay espacio para que se siente ahí porque en otro lado de nosotros estamos esperando los días incorporé a nuestra parte a nuestra toma aquí en la cantidad ya que siempre hay esta es la situación que se está viviendo aquí en la alcaldía municipal de choliteca y pues la bandera nuevamente está en el acceso principal a este edificio municipal aquí están la parte de los diferentes mercaderes y nosotros también lo pasaremos al pendiente de lo que pueda pasar